¡Hey! ¿Qué va, mi negro? Aquí estamos con un nuevo vídeo. Hoy, chicos, os vengo a traer un vídeo hermoso, bonito, exquisito, troia mía. Muy bueno. Seguidme todos en mi Instagram. Siempre igual, siempre igual. Hoy, chicos, os voy a traer un reto de fútbol, ¿vale? ¿Pero qué reto de fútbol va a ser? Yo sé, yo sé, yo sé. ¿Tu canal? Yo sé. Suscribirse también a mi canal. ¡Qué pesadilla! No, un reto hermoso. Un reto de penaltis, chicos, pero no penaltis normales y corrientes, sino con la pierna buena, con la pierna buena, a lo rabona, y de tacón así. De tacón y otro de volea. De volea, ¿cómo es? No, vale, ya, ¿eh? Los pego, ¿eh? De cabeza, ponemos el... Tendremos cinco tiros. Tendremos cinco tiros cada uno, ¿vale? Y quien pierda... ¿Y de puntu se vale? ¿Quién pierda? ¿Quién pierda qué? ¿Quién pierda qué? ¿Y quién pierda? ¿Un bocado de naranja? ¡Pero con cáscara! ¡Uh! Pero antes de empezar con el vídeo, tenemos una súper sorpresa. Una súper sorpresa que se llama... Sorteo. ¡Guapo! De iPhone. Pero no uno, sino dos iPhones. Dos iPhones. Dos iPhones. ¿Hay un sorteo de dos iPhones? Hay un sorteo. Y para poder participar tenéis el link abajo en la descripción que pone todo lo que tenéis que hacer, ¿vale? Todo, 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 todo. Pero es muy sencillo. Muy sencillo. Son unos pasos muy simples y muy sencillos que muchos seguramente ya lo están haciendo ya. ¿Y los ganadores? Aviso. Dos iPhones. ¿Ya está? Dos ganadores. Así que ya está. Participa. Participa. Adiós. Chicos, antes de empezar con el vídeo voy a recordar una de las mejores aplicaciones llamada OneFootball. ¿Qué podemos saber sobre esta aplicación? Todas las noticias de fútbol. Por ejemplo, PSG vs Madrid. A vida o muerte. Más todas las noticias sobre el fútbol en las redes sociales. Podemos saber todo el tema de fichajes de todos los equipos del mundo. Más también seguir nuestros partidos favoritos como por ejemplo la Champions y mi liga favorita la Santander. O toda la liga que tenéis del mundo aquí abajo. Podemos seguir también a nuestro equipo favorito y nuestra nacionalidad. También como jugadores favoritos. Así que sin más dilación, chicos, tenéis la aplicación abajo en la descripción por si queréis descargarosla. Y sin más dilación, chicos, vamos a por el vídeo. Let's go. Va. ¿Quién empieza primero? Pues tú, por hablar. Vale. Lo que tenemos que hacer es eso. Cinco tiros diferentes, ¿no? Cinco tiros diferentes. Primero este. Vale. Gol. Házame otro. Vale. Empieza yo para que me siga, ¿vale? Importante. No pisar por aquí. Sí, porque ahora se sabe... Y pisas. Pero no rápido. Qué inteligente. Primer tiro sería así, ¿vale? Estoy a cuenta, ¿eh? Como cinco tiros. Vale. A ver. Uno. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Siguiente. No, no, no. Siguiente tiro. Siguiente tiro. Con la pierna mala. Vale. Pero mala, mala. Pero mala, mala. Según el segundo tiro ya está hecho. Tercer tiro. De rabona. La rabona es eso que va de rabo. Uf. Qué malo. Cuarto tiro. Así. Así, ¿vale? Es que es alta. Es de tacón. No puedes detectar. Y el último de balea. Tiene que ver a ti. Sí. Loco. Te ha comido toda la hierba. Pero toda la hier... La hierba, la tierra. Me quito el reto del medio, tío. ¿Te das tú, pues? Sí, empiezo yo. Te das tú, vale. Primero nada más, ¿no? Así, ¿no? Con la tierra buena, agarra. Primero con la buena. Ojo, que es la buena, ¿eh? Vamos ahí. Gol. Con la buena. Ahora con la mala. ¿Cómo se tira con la bala? Llegando. ¿Cómo se tira con la bala? Hay un tutorial de cómo se tira. Ahora con la mala. ¿De la mala? ¿O sí? Nah, vale. Esa es fácil. Ahora me caigo. Bien. ¿De tacón? ¿De tacón? La última. Y la última sería la bonaer. ¡Ah! ¡Buenas, tío! ¡Falo! ¡Uuuh! ¿Qué sería el siguiente? Es difícil, eh. Es muy difícil, tío. A ver, con la pierna buena. Ojo con la pierna buena. Ojo con la pierna buena. Ahora con la pierna mala La voy a coger Ponte más para allá que es mi pierna mala La voy a coger Entró, ¿no? No, 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 palo De la zona A ver, va Pero cómo te haces daño Se ha torcido un pie El hombre que solo se tulce los tobillos No, con la rabona Va, de rabona, ¿no? Y de golea Como tú quieras Como tú quieras Se va a matar, ¿eh? Te toca a ti, Fizz Aviso, ¿quién va perdiendo? No, yo tengo dos Otra, yo tengo tres ¿Qué más es buena? Venga, Fizz, con la pierna buena Ahí va, con la pierna buena Yo soy el único que ha marcado con la pierna mala De momento, ¿eh? De rabona, ¿qué querrás decir? La pierna mala lo tiraste a la cuenca La ramona pechugona De tacón Ella tiene el mismo balón Ojo, ¿eh? Que va a empate contigo Si no marca Gano yo Entonces, le habéis subocado a los dos Bueno, es empate Desempate Bueno, espera, espera Yo antes que nada he ganado ¿No? Yo también he metido ¿Tos he metido vos también? Sí Desempate, ¿no? Desempate, va Pero entonces... A penalti entre vosotros dos A penalti entre vosotros dos A penalti... No, crossbar, crossbar mejor ¿Pero a un tiro o qué? A un tiro A un tiro Nada 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 Tito, a ver quién gana 2-1 Toma, te la voy dando ya, ¿vale? Si quieres Y le dio un poquito de arena, no tendrás nulo en la boca ¿Qué cosa es miado, tío? Tienes un poquito de... de meja en el... ¿Vale? Porque Magia, poniendo la guiseta de Luis Suárez, se ha convertido en un mordedor como él ¡Dale! Va, a ver quién queda primero Ahí se ha metido Te lo voy a hacer hasta que me vestirlo Si le llevas a la de chulo Mira Y queda mejor, ¿eh? Y intentas quedar bien y quedas como el puto culo Eh, eh, pero ha arrosado No, 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 le ha arrosado ya 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 No, 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 le ha arrosado ya ¿Qué se supone que estáis haciendo? Dale al pelo para ver quién gana Dale, dale, no, man Para darle ya ¡Hala! ¡Hala! Le dio, le dio, le dio, le dio Lo ganó que le dio ¿Qué ha sido? Pues nada, ha ganado Camilo ¡Feliz! ¡Vamos! No puedo darle fuerte, estoy desarmado para que un Playmobil, man Ahora ya me hago así fuerte y se me cae la pierna y el raso Bueno chicos, espero que os haya gustado suscribiros y donde no estáis Teneis todas mis redes sociales abajo en la descripción ¡Abajo en la descripción! ¡Abajo en la descripción! Teneis los canales de los participantes del vídeo abajo en la descripción ¡Y el mío también canta por debajo! ¡GOL! Y sin más y la así nos vamos en el próximo vídeo ¡Albueoooo! Hay un sorteo de dos iPhone Hay un sorteo Y para poder participar tenéis el link abajo en la descripción Que pone todo lo que tenéis que hacer, ¿vale? Todo, 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 todo Pero es muy sencillo, muy sencillo Son unos pasos muy simples y muy sencillos Que muchos seguramente ya lo están haciendo ya Y los ganadores, aviso Da Dos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!